Vamos a repasar por repasar lo del pene. Número atómico. ¿Qué partícula tiene un átomo? Protones, neutrones y electrones. En el núcleo hay protones y neutrones. Y por fuera hay electrones. Características. Los protones y los neutrones tienen una masa en la misma. Grande. Y los electrones, al nivel que estáis estudiando, tienen una masa enana. Son muy pequeños. Enanitas. Son muy pequeños comparados con los otros. Entonces, podemos pensar que la masa del átomo es toda de P y de N. Y la carga, los neutrones son neutros. Y los protones y los electrones, los protones cargan uno. Y los electrones, que son así de chicos, tienen carga menos uno. ¿Vale? Entonces, los átomos se definen por su número atómico y su número másico. El número atómico es el número de protones. Y el número másico es el número de protones más el de neutrones. Se pone el simbolito, que yo pongo un zurullo, la zeta y la a. La zeta es el número atómico y la a es el número másico. ¿Vale? La tabla. La tabla. Una tabla periódica. ¿Alguien tiene una tabla por ahí? A ver. Deja el móvil ya, ¿no? Entonces, estuvimos viendo, por ejemplo, el litio. Que es 3, 7, que tenía. Sería eso, ¿vale? Entonces, número atómico, 3. Número másico, 7. Número de protones, número de protones, igual que el número atómico. Número de neutrones, número de neutrones, número másico, menos el atómico. 4, el número de electrones. Si es neutro, es igual que el número de protones. ¿Vale? Esto ya lo tenéis que tener en los pies. El cloro. Protones. Neutrones, 18. 35 menos 18, electrones, 17. Luego había átomos que no eran neutros. Por ejemplo, el sodio. Que el sodio es 11, 23 y se puede presentar neutro o con carga positiva. ¿Vale? Si es neutro, 11, 23. Número de protones, 11. Número de neutrones, 12. Electrones, 11. 11, 23, 11. Neutrones, 12. Pero, si tiene una carga positiva, el número que cambia, nunca es el número de protones y neutrones. No cambia el número de electrones. Si tiene una carga positiva, es que ha perdido un electrón. Si ha perdido uno, tiene 10 positivas y 10 negativas. 11 positivas y 10 negativas. 11 menos 10, 1. Y luego estaba el azufre, por ejemplo, que es 16, 32 y tiene 16 protones, 32, protones 16, neutrones 16, electrones 16. Pero también te puedes encontrar el S2 menos 16, 32, 16. Tiene 16 protones y 18 electrones. Tiene dos cargas negativas más. Lo que hay que hacer es este número y si es más, restarlo y si es menos, sumarlo al número de electrones.